Hoy por fin, después de muchos meses de durísimo trabajo, empieza la fiesta del series aquí en Barcelona. gran por ellos sólo sentís odio. Está siendo obvio, no te olvides también soy parte de este monopolio. ¡Vocos européen, amohad, amohad, amohad! el kid confía la contemplación. sentí la emoción... y que te influencie a sentirte un perdedor! este raperón no aplica. que no te digan cómo vivir a alguien detrás de la pantalla. y mucho menos labeled quien lo critica. Porque es el peor de todos, vas a perder de algún modo, te lo aseguro, te influencio a comer la salaria, el condimento es el cianuro. Me toca improvisar contra el Majin Buu de la prosa, con esta mierda que es horrorosa, no porque ahora seas temado y antes gordo, es otra cosa, es Majin Buu porque le siguen cantando el rosa. Y no me digas cosas de homosexual, porque tú no lo eres, no juegues con esa dualidad. Me ganaste en 2015 llamándome gay, ¿no es cierto? A ver si eres tú, el homófobo encubierto. ¿Cómo? ¿Por qué lo hago? Yo tengo un puto lince, vengo a vengarme por lo que me hizo en el 2015. Yo vengo a joyarme y a bajar el paraíso, no ganaste por ti, ganaste porque Red Bull quiso. ¿Cómo? Y empezó carrera ascendente, a quedarse en la retina de la gente, pero tus fans son inocentes, que no ves que tú eres marketing para adolescentes. Eso es lo que es el pavo, porque yo vengo y me pide ya una colabo, porque mi estilo dispara, las mierdas por la espalda, las verdades a la cara. ¿Cómo es? Un puño arriba, la gente está luchando, por este mundo que estamos cambiando, tú no estás comprobando, si quien va al sol que más calienta se acaba quemando. ¡Sí! Ay, que he venido a pena que me pegan estos yacos, cuando pillo el beat siempre lo mato, lo mato hardcore dentro del pato. Tu madre a tu madre le pegaba en el parto, tú naciste enano y te pusieron de cuna un paquete de tabaco. ¿Cómo? Porque fue lo único que tu padre le dejó cuando estaba abandonado diciendo que iba pa'l estanco. ¡Oh! ¿Qué está pasando, hermano? Y está claro que no puede ni cogerme. Hoy lo parto dentro de este tiempo porque saben que en el pit esto sería otra historia. Tú serías inmune al coronavirus, pero esa es otra historia, porque es tan enano que el virus dentro de su organismo sentiría claustrofobia. ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! Le pego una follada que queda sobre tandas. Ahora hace comparaciones que yo hacía en 2015, pero a él sí le respaldan. A mí no me lo hacían, no entendía del rap dentro de esa tanda. Pero todos saben que el 20 y te va a seguir siendo de Jordan, por mucho que sea Lebron quien lo lleve a la espalda. ¡Oh! Yo, lo que ya era suficiente. Deja, quédate tranquilo, perma. Yo te parto el beat en esta puta buena celda. Yo me di a comparaciones y yo puse las reglas. Por eso es imposible que me ventas. Eso sería similar a intentar eclisar un sol utilizando la linterna. ¡Ah, ah! ¡Venga, otra, espérate que sigo! Sigue. ¡Eh, tú estás de tranquilo, que dentro del beat te voy a mandar al olvido! ¡Yes! Sabes de sobra que tengo estilo dentro de este rat cingido. Quería tenerte amor, pero lo siento, el amor no se estrecha. Le faltaron flechas a Cupido. ¡Última! Sigue la otra más. Lo voy a reventar. ¿Qué me va a contar? Este hijo de puta, bien la puta, puta, puta vida me va a ganar. ¡Eh! Y él dice que yo fumo, pero que el niño con su fama siempre debe de quedar bien. ¿Y qué le va a hacer si su imagen pública está más explotada que los niños que gocen Bangladesh? Y de nieve. Una más y me sobra porque él en el rap no tiene mi zorra. Me cago en la puta. Joder, aquí es mi juego. ¿Para qué quiero colores si este lo tiene por negro? Yo tengo dos negros, pero he visto un tronco, yo soy de raperos Si el traje en el joder, he visto las fritas que tiene joder, el MR.EGO Claro, yo es que lo tengo muy negro, gracias a esa gente de color estamos los raperos ¡Eh, eh, eh! ¿Cómo te va? MR.EGO, el instrumental Cada vez que vengo tengo un talento, he visto un fomento donde coño mi track No puedes competir con Mr. Ego Te estás quedando rojo a pesar del morado que llevo MR.EGO, ¿cómo viene para darte? A mí no me ganas, joder, yo tengo lates ¿Cómo? ¿Qué? No dices, has visto si te peta Mi novia no puede ser una paleta Porque su culo hace juego, pero con mi camiseta ¡Eh, eh! ¿Qué me cuentas, men? MR.EGO, el instrumento, he visto, joder, tranquilamente, tronco, es el enfermo Hoy tenemos el freestyle eterno El cielo está negro y yo vengo, pero pa' esclarecerlo No sé si quiere que saque todo mi poder Pero yo también puedo hacer muy bien lo que vos haces Me parece muy perfecto, pero no quiere joder Y me parece que Elena lo voy a detener Él dice que volvió de descenso, pero no es parecido a renacer No digas mucho de eso si vos se tuvo que retirar Pa' que pueda volver si no te pasa, tía Si no te pasa, tía Este rap no es todo lo que pasa Pero está todo bien porque sabe Cómo tengo el estilo real lo quemando en la plaza Dice que yo me como el doble tempo en casa Es porque mastico el cuerpo del que se creía amenaza Y no me pasa más Cada vez que te lo suelto sabe cómo me condenco Todo el estilo porque sé todo lo que tengo Porque todo lo que tengo y te lo suelto lo sabe No sé la que es lo que gane Va a evitar pero que me desale La base de doble tempo para que el niñito gane Y va a perder igual, hasta pa' eso es un salame Hasta pa' eso es un salame Y basta de eso de doble tempo que me parece perfecto Que lo digas que te encanta lento Pero yo también tiralo Porque en este evento te pongo cosa que también voy a quemarme por dentro Es verdad, compite conmigo en este evento Brother, hoy estás solo Nadie te defiende de esto No quedan dudas Alguna musicada Hablan de la forma que tiene rapear Pero duda, duda Music es lo que tengo y es colatera Nada me hace mal Hablan de lo mal que le fue a Chuty Puede como fue con Stuart Eso se trata de volver Viste que hablé de la rima sencilla Que tiraba recién Y lo volviste a hacer Doble tempo, doble tempo Y otra vez Es un contenedor Sin el talento de contener ¡Bien! Saludamos en 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1 Hablando solo pero no mal acompañado Ese es el resultado De caminar desconfiando Todo el de lado Siempre mirar para el costado Un paranoico Es cómico Que las cosas me hayan pasado Que seas tú el ciego Cuando hermano yo Sea el de las manos vendado Yo vine con cosas Que quería explicar Pero tenía una razón Tú tienes razón Que tú decías Que tenías la ley La rey de legión Pero yo tuve que mirar Con los dolidos Y cambiar de dirección Apuntaban con una flecha Algo y para otro lado Si va mi corazón Es la única razón Por la cual estoy En la competición No es por un cinturón Es por ganas Es por honor Tú lo sentiste hace años Mi hermano Pero Qué cosa pasó Hasta el fuego más grande Del sol Algún momento dirá Dios se apagó Dios se apagó Dios se apagó Esta mierda nunca revivió Tú rapeas por el dolor Yo para borrarlo Y llenarlo de amor La diferencia Entre tú y yo Este en el hoyo También lo ha pintado Pero a pesar de que toco fondo Yo respondo Porque este sí se levantó Me levanto a la hora A la que tú desayunas Rapeo hasta las 4 de la mañana Y me duermo hasta la 1 Con mi gente Y con mi pluma Mi ataúd será En donde pusieron Mi primer cuna En praderas Costa y la laguna Salíamos al semáforo Limpiábamos luna Limpiábamos pita Vendíamos fruna Una persona así No puede desperdiciar Ni una Ni una puta oportunidad La realidad Adonde en mi familia Empieza la sangría Este rapero Será clima y no es real Yo que debo De mi familia No hablaría Lo que no sabe la gente Es que tu viejo es policía Negámelo A ver, negámelo A ver, negámelo Dale tarado Mi viejo tiene el rap Bien representado El tuyo es un corrupto Le pega a los jubilados Ya la concha de tu madre No se componen Esto es un aviso De lo que hago este año Claro, escribirse De todos los patrones ¿Qué me dice este guachín? Pa' toda tu vida Así que sos el hijo De una ortiva A ver, ¿dónde tenés La chapa escondida? Qué necesario Por favor, qué innecesario En el primer minuto Me habló del barrio Qué fácil acompañarlo Por un comisario No se recibe No, pero sos quien vive Es un rapido por cultura Venís a interrogarnos A los pibes Chupame la poronga El ratio en primera ronda En tres, dos, uno No me van a robar Nunca Ni al parecer Te vas a caer A tropecer Vas a perder Trabajo en un tobogán Como podrás ver Lo entendés Esto que es trabajo De hacerte descender No te pongas a salvavidas No te salvas ni tu vida No te salvas ni tu rima No representa a Argentina Es muy malo el de esto Te perdimos el respeto Niña, me guiña El método te toque Como pierde Te amenaza Con las piñas Arte verbal Esa parte Rivales Descartes Y te partes Segunda parte Se sabe En agudas Esdrújulas También graves Pregúntele al deto De estos textos En contexto No lo sabes Muy malo Es el deto Más que deto Es de ti Yo te respetaba Por tus skills En tus épocas De gala De jala De fin Donde tu mejor rima Era Decirles pamflín Y fin Último La conocen todos El deto Berretín Este es su apodo La carrera del deto En el freestyle Es un chiste Presume De sus victorias putas Que nunca te mereciste Tiene Me encanta cuando Los harmomoden Me ponen Porque ninguno De esos raperos Se concome Me ponen pollo Pero en el radio De amplitud Es mi polla Lo que tú te comes Ninguno Lo puede comparar A mí Robas Como mister ¿Quién? ¿Qué cojones? No te lo menciono Porque no eres en sí Sandía para ti No, tómame los cotones Duro de roer Duro de corroer Comparas el coder De tango y ciclomotores Si es que tú estás de palanque Y a mí la fama Me ha hecho ser de los mejores Detonación inminente El presente está donde lo pone Me ponen tiroteo Porque creo que mi rapeo Te lleva a la celda Mierda La compartes con Al Capone Estoy en mi debut Tú no lo puedes hacer Aunque pongas renglones ¿Sabes por qué hablas mucho? Porque presumes de cartuchos Sin tener las municiones Última Yo soy un oso Soy un coloso Con las desesperaciones Mira, chaval Tú eres un oso Polarártico Y yo descongelamiento glacial Ni sois raperos Ni lo parecéis Así que ten cuidado Si tienes muchas pintas de gay Te gusta el sushi Lo cocinas como un sensei Porque te dan cinco barras Y ya te has pensado Seis ¿Cómo es? Despacio Porque sabes que yo estoy en mi palacio Eres como overgrills En un desierto cálido Si no tienes nada Pues nada Lo piensas rápido Hijo de puta ¿Qué vas a decirme a mí? ¿Sabes qué? Voy a matar Es ataque a los titanes Cada vez que hago rap Porque me como a tu madre Mientras te obligo a mirar Hijo de puta Pa' un capítulo que he visto Se te ha caído en la nuca Hijo de puta Los que no se la piensan Siempre No rapean Nunca Ahora tira la botella Y después tira la toalla Y luego tira la batalla Payaso Que solo eres un fracaso Del campeón sin corona Sin liga Y un paso ¿Cómo es? ¿Qué querías? ¿Harkord? Me llaman el vikingo Y es por algo Me llaman el vikingo No por soplar el cuerno Es que cuando saco el hacha Se sube el infierno IEM VOL